No sé qué tienes, tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. No sé qué tienes, tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco, que me vuelven loco, que me vuelven loco, que me vuelven loco. Te di, mis besos de flor, te di, te di lo mejor, te di, todo el mundo de color. Te di, mis besos de flor, te di, te di, te di, todo el mundo de color. Olé, olé, yo canto a mi rubica de noche y de día, no tengo señalada en la cordilla para dormir, una herida mejor, y tengo aventuras y amores, olé, olé, y sueños de gran fantasía, olé, olé, y sé que en el mundo no hay un ser tan feliz como yo, que tengo lo que quiero, amor, dinero, libertad, que tengo lo que quiero, amor, dinero, libertad, mujer, no vengas a subligarme, yo no puedo perdonarte, jamás ya seré tu dueño, adiós, no quiero nadar contigo, al fin tienes el castigo, por todo lo que he sufrido, por los palitos, los palitos que me daba, por los palitos, los palitos que me dio, con los palitos, los palitos que me daba, por 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 los pal que sus maracas, que sus maracas mamá No sé que tiene tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco ¿Será tu forma de ser o tu manera de ver mi sentimiento? La forma de comprender, vuelvo todavía a adivinar mi sufrimiento No sé, 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 no sé Que tiene tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Poteguero, dame otra copa de champán, quiero ser muy feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar, quiero ser muy feliz Pasada la medianoche, ya todo se me confunde El alma se me levanta y entonces yo me pongo a bailar Las manos se van por rumbas, las piernas marcan el ritmo El cuerpo que pide huelga y todo el mundo quiere bailar Tiendete la marinera, chico, paz Toca, toca, la palita, ya verás Tiendete la marinera, chico, paz Toca, toca, la palita, ya verás Solo se pasea por la plaza Se llama Nicolás, a la pobreza soltera Solo se pasea por la plaza Se llama Nicolás, a la pobreza soltera Las horas se le hacen agonía, se pasa todo el día, espera, que te espera Las horas se le hacen agonía, se pasa todo el día, espera, que te espera San Antonio del Vito, yo bien quisiera Que le saliera el odio a la puñetera A que no, a que no, a que no, a que no, a que no Cuidado, 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 cuidado con el tiburón Que ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor Cuidado, 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 cuidado con el tiburón Que ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor Espera justo el momento, eso la puede asistir Y cuando menos lo piense, poquito a poco se acercará Cuidado, 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 cuidado con el tiburón Que ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor María Luisa, no sé lo que tú tienes, 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 que a mí me fascina María Luisa, no sé lo que tú tienes, 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 que a mí me no avisa Será tú, pero tú son ruidos negros, será tu boca a sonreír Quien es de la marinera en ese compás, toca, toca la palmita y ya verás Quien es de la marinera en ese compás, toca, toca la palmita y ya verás Señora, no se piense retirar, señora, que no es tarde para amar Señora, puede dar todo su amor, señora, señora Señora, señora, como un fruto dulce de la primavera La belleza si es madura es más bella Señora Sí, siento cosquillita, que riquidita, que riquidita Algo que me pica con una pulguita, siento por aquí Y así, tan si riquidita Pero cuando pica mujer, no deja dormir Cuando no se rasca, es porque le pica Pues que le molesta, alguna pulguita Cuando no se rasca, es porque le pica Pues que le molesta, alguna pulguita Soledad, soledad mía, mi soledad Soledad, soledad mía, mi soledad Larga es la espera Pa' quien espera, pero más larga es la espera Sin saber lo que se espera Larga es la espera Pa' quien espera Pero más larga es la espera Sin saber lo que se espera Bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor De bella noche Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor De bella noche Diente de la marinera, sé con más Tocan, tocan, la palmita, ya verás Diente de la marinera, sé con más Tocan, tocan, la palmita, ya verás Pero, 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 pero Acuérdate Acuérdate que te quiero Te quiero porque yo quiero Y porque quiero quererte Yo quiero quererte Pero, 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 pero Acuérdate Acuérdate que te quiero Te quiero porque yo quiero Y porque quiero quererte ¡Olé, olé, olé, caballo mío! ¡Olé, olé, olé, caballo mío! ¡Tú sabes que yo te quiero, caballo, caballo mío! ¡Tú sabes que yo te espero, solamente a ti, solamente a ti! ¡Bandolero, caballo, caballo blanco, como te quiero! ¡Bandolero, caballo, caballo blanco, como te quiero! ¡El amor llega así de esta manera! ¡No tiene la culpa! ¡Cabaño de la sabana, porque es muy despreciado, por eso yo te perdono el llorar! ¡El amor llega así de esta manera! ¡No tiene la culpa! ¡Amor de compra y venta, amor en el pasado! ¡Porque mi vida yo la aprendí a vivir así! No tiene perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna yo te di, pero el destino nos ha separado, lo mismo hoy que ayer, lo mismo soy yo. Yo no encuentro la razón, es imposible, no te encuentro de verdad, por eso un día no encuentro así sin nada, lo mismo hoy que ayer, yo pienso en ti. Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así.